Luego de que se diera a conocer el arresto de Asiel Cibaja Mendoza, secretario de finanzas de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y uno de los principales negociadores del sindicato, integrantes y familiares de Cibaja Mendoza denunciaron que la desaparición fue forzosa, por lo que responsabilizaron de su integridad física y la de su familia al gobierno federal y estatal. Informaron que en su jornada de movilizaciones en el país, que inicia mañana en Guerrero, Michoacán y Chiapas, también exigirán la libertad de sus presos políticos. Edgar René Mendoza, clara familiar del profesor desaparecido, aseguró que fue ayer cuando el docente dio su última ubicación sobre la carretera federal 190 rumbo a la Villa de Etla. Por la persecución que se vive, él mantenía un contacto permanente con nosotros. Todos saben que las cuentas del magisterio ya están congeladas, así que no manejaba ya dinero, expusieron. Queremos dejar claro que aún con estas amenazas, aún con estas detenciones, aún con la represión y la criminalización de la protesta social, este movimiento democrático seguiremos en pie de lucha. Seguiremos organizados en resistencia, pero también haciendo el llamado a las organizaciones sociales, a los padres de familia, a los alumnos, al pueblo de Oaxaca. El día de mañana la coordinadora nacional anuncia el inicio de una etapa de nuestra jornada nacional. Informaron que durante este día darán a conocer el informe jurídico de esta desaparición. Sin embargo, de acuerdo con otros medios de información, Sibaja Mendoza fue detenido por la Policía Federal por el delito de lavado de dinero. El profesor comenzó a perder poder al interior de la estructura sindical a partir de julio del año pasado, cuando la Secretaría de Hacienda congeló la cuenta en el Banco Santander que él administraba y a la cual eran invertidas las aportaciones individuales de cerca de 81.000 profesores agremiados a la sección 22. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.